Una vez más en la localidad, agradecidos por supuesto a la comuna por brindarnos este espacio, por la disposición y el trabajo que ponen en ello. También al senador Rubén Pirola, que es quien nos otorga las herramientas necesarias para que nosotros tengamos la posibilidad de salir a hacer estos operativos de atención al público, con el organismo, con ANSED, es muy importante, esto lo hemos hablado mucho con el senador Pirola, es muy importante llevar este organismo a los diferentes pueblos del departamento para que aquellas personas que no tienen la posibilidad de acercarse a una oficina, para que aquellas personas que no tienen los medios necesarios para hacer los trámites de manera virtual tengan la posibilidad de hacerlo a metros de su hogar, de su casa. Un poco eso es lo que viene a responder y a dar respuesta a estos operativos. Darle la posibilidad a la gente a venir a hacer su consulta, a hacer su trámite, a pedir asesoramiento en los casos de jubilaciones. Sabemos que con la nueva moratoria hay muchas consultas. Así que bueno, aquí estamos nuevamente por San Carlos Sud en este caso y la verdad con una respuesta muy positiva porque es mucha la gente la que está viniendo. Así que bueno, aquí estamos. Bien. ¿Cuáles fueron las consultas que más realizaron en el día de hoy aquí? Bueno, una tiene que ver con el tema de jubilaciones, con la nueva moratoria. Fueron muchos los casos, digamos, que consultaban a ver en qué situación estaba cada uno, que es lo que nosotros le asesoramos, le aconsejamos, si el caso de una persona que todavía no tiene la edad, recordemos 60 años en mujeres, 65 años en hombres. Bueno, nosotros le vemos la situación particular de cada uno. También brindamos algún tipo de asesoramiento, recomendación de cómo tiene que continuar para, digamos, en el momento de cumplir la edad, pueda hacerlo sin ningún inconveniente. También le brindamos toda la información de aquellas personas que le sacamos un turno, también para la jubilación, qué es lo que tiene que llevar, la documentación necesaria y demás. Pero después también todo el resto de las prestaciones del organismo. Hicimos muchos apoderados de jubilados y pensionados, créditos para jubilados y pensionados. La verdad que han salido muchos, porque la verdad que es una tasa muy favorable, el 29% nominal anual. Por eso se otorgan los créditos y son, la verdad que una linda oportunidad para aprovechar. Bueno, todo lo que tenga que ver con asignaciones, asignaciones universales, familiares, para aquellos que tienen empleo formal, como asignaciones por embarazo, prenatal. Así que todo el abanico de prestaciones de ANSES son atendidos acá y aquellos trámites que no lo podemos hacer in situ, como puede ser una jubilación, le sacamos el turno, le brindamos el asesoramiento para que se acerquen a una oficina. Lo que hacen ustedes también es, bueno, descentralizar la atención allí en Santa Fe o en Santo Tomé para que la gente no haga largas colas o no espere todo un día entero. Lo que ustedes hacen, digamos, en ir pueblo por pueblo también le ayuda mucho, digamos, a las oficinas centrales. Sí, yo creo que, digamos, el beneficio de esto es amplio y en términos generales termina beneficiando a todos, ya sea a las oficinas, a la gente que tiene la posibilidad de hacer el trámite a metros de su casa. Si bien nosotros somos de la oficina de esperanza, que es de la cual depende, por una cuestión de departamento, aquí en San Carlos del Sur, bueno, también hace que descentralizando, digamos, los puntos de atención, se cubra, digamos, toda esa demanda que por ahí puede acercarse a una oficina y si no va con turno previo y está muy cargada la oficina, tiene que hacer cola, esperar. Bueno, la idea es esa, si bien por la característica que tuvimos hoy, que fue mucha la demanda, la gente esperó poquito tiempo, digamos, así que, bueno, de eso se trata un poco. Bien. No tienen una fecha puntual cada cuánto vuelven, porque recorren todo el departamento, pero siempre que lo solicite un presidente comunal o, digamos, o en su momento en San Carlos Centro lo han gestionado concejales, ustedes vienen. Sí, sí, efectivamente, nosotros hacemos los pedidos formales, el senador es quien, de nuevo, que nos da las herramientas, nos ayuda, bueno, lo coordinamos con todo su equipo de trabajo. Como vos dijiste, nosotros recorremos todo el departamento, las colonias, la huelta es larga, siempre le decimos, entonces por ahí pedimos un poco de paciencia, pero siempre tratamos de priorizar donde, digamos, los lugares donde mayor demanda hay, y por eso muchas veces pasó de que veníamos un poco más seguido a San Carlos Centro, porque todavía teníamos mucha demanda. Las veces que veníamos, algunas personas quedaban afuera del cupo de atención, y bueno, la idea es darle ese dinamismo y vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.